Luego de que la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, anunció el pasado dos de mayo la inversión de más de ciento cincuenta mil pesos en detalles faltantes para el vivero de Yaxé, a fin de rescatar una inversión que tiene más de dos años sin concluir, y que complementan dos viveros más en la zona maya, Jotzonot y Sacamucuy, esta mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los campesinos viveristas y asesores de varias dependencias, la principal proveniente de hidroponia maya, a fin de prepararse para echar a andar la producción que la presidenta municipal insiste será en un plazo de tres meses, aun cuando ahora afirma que los recursos necesarios todavía son buscados como apoyos, y solo en el último caso será el municipio quien los invierta de forma directa. Hoy retomamos nuevamente ya con capacitación con hidroponia maya, con todos los que ustedes vieron, escucharon hace un momento ya en Jotzonot se va a poner la primera bomba, entonces eso es muy importante para los sistemas de riego, entonces pues bueno, ese ya es un detalle muy, muy, este, que a nosotros nos comprecemos muchísimo. En tres meses, calcula usted que en tres meses tengan producción. Dios quiera en tres meses ya tengamos la beneficio. ¿Cuál es la inversión real requerida en los tres invernaderos, necesaria para que ya trabajen? Necesaria alrededor de ciento cincuenta, ciento sesenta mil pesos. ¿Por los tres invernaderos? Cada uno. Cada uno. Así es. ¿Y se dispone de ello de parte del ayuntamiento? Estamos buscando apoyo en las dependencias, ahorita con lo que pudiéramos ya arrancar y poder este, empezar a producir, me dicen ellos que calcula es un promedio de cincuenta mil pesos por cada uno, entonces por supuesto que nosotros veremos, como les digo, ya sabemos hasta lo imposible porque esto siga caminando, te digo de hecho, ellos ya tienen material y los invernaderos están trabajando. En los tres invernaderos de la zona maya que iniciaron su construcción desde la época del consejo municipal, hace más de tres años, se han invertido según cifras de la zagarpa, más de cuatro millones de pesos, pero aún resta medio millón adicional para dejarlos totalmente funcionales, aunque se espera que con sólo cincuenta mil pesos más pueda iniciar la producción en uno, el de Yalché, que fomentaría el ánimo entre los campesinos productores, que luego de tres años de espera, son escépticos con los resultados, en los que también han invertido, aunque en la medida de su economía.